Desde el descenso saboreó el bronce la sustancia inocua que bebí de tu boca, bronce blando de tres melodías por ellas te retocó al tallar tu estatua bronce blando, suave, moldeable la vibración de la carne y el bronce de tu boca como puedo hoy, vuelve, me reanima y me reasciende Oigo las melodías son más que hermosas Son alas blancas Estás como si destruyeras No debes saberlo Su dueño es mi último diario dueño él desde que de ti él descenso Conocerte dedicarme a tu yo y dejarlo las tres melodías que inspiran redondear tu estatua son tres melodías son tres melodías ruidos y alegrías alegrías son la feliz tontería Bailo una pieza con el bronce blando de tu boca Que me divulga tu figura como pareja Los asientos de mi agua son la pluma de mi diario Mi confesor íntimo y esos restos de bronce Y esos restos a mi diario El epílogo y les provoqué Y ese bronce en el agua Mi pareja y bailamos Bailo con el bronce con tu estatua blando Y ese bronce en el agua